No, 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 no Cuando yo sea famoso no, no No quiero que nadie me esté jodiendo No, no, no me creo la gran cosa Nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo Cuando yo sea famoso, no, no, no quiero que nadie me esté cubriendo Yo no, no me creo la gran cosa, nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo No me dieron la mano, no me dieron la mano Y ahora me llaman, y ahora me llaman Y te dicen hermano, y te dicen hermano Cuando te llega la fama, cuando te llega la fama No querían grabar un demo, yo lo buscaba como andemos Oye ma, pa' que conversemos, y grabemos un par de tracks que le hacemos Tengo la conciencia de un demo, y pa' no llegar al extremo Tengo el cuaderno que se incendia, no cojan en la pizca lo quemo Como tome un panko, Coca-Cola, cola Almaba mi hambre que es la consola sola Las que me bloquearon, ahora me dicen hola Yo la mando pa' la, no va a soltar pa' llorar Cuando yo sea famoso no, no, no quiero que nadie me esté jodiendo No, no, no me creo la gran cosa Nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo Cuando yo sea famoso no, no, no quiero que nadie me esté jodiendo No, no, no me creo la gran cosa Nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo Son muchas las promesas que todos estos tipos han dicho Vente que te grabo, te apoyo y te pego el disco Eres talentoso y reventará tu aladito Y juraron, vete hermano, ya ninguno lo he visto Lo que hicieron es para mi tiempo, para mi carrera joderme Y por más que se fuerce, se junta, no van a poder detenerme Con ustedes no hay trato, la calle me hizo valerme Y me subestimaron y ahora por siempre tendrán que escucharme Y a estas alturas a mí nadie me vende sueños Porque soy el dueño de mi estilo y todo este flow Voy caminando y sigo metiéndole empeño Tú no te creas dueño, si el éxito te lo daría Mientras yo me tenga vivo, nadie enfrenta mi objetivo Porque el forja mi destino, ustedes no vuelven conmigo Diez años sin grabar y nadie vale este sonido Suéltame un poco crack, pase mi arte, qué estilo Tanto clase con los voces, no con los superamigos Ahora quieren apoyarme porque saben que volvimos Aquí nadie se esfuerce, no hay navaja y doble figo Yo sé que no quieren que sus soñes pensen a faltarle Por eso le temen cuando el artista comience a pegarse No sé si te duele que yo llegue donde no llegaste La vida me enseña como los sapos comienzan a cumplir No me dieron la mano, no me dieron la mano Y ahora me llaman, y ahora me llaman Y te dicen hermano, y te dicen hermano Cuando te llega la fama, cuando te llega la fama Cuando yo sea famoso no, no, no quiero que nadie me esté jodiendo No, no, no me creo la gran cosa Nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo Cuando yo sea famoso no, no, no quiero que nadie me esté jodiendo No, no, no me creo la gran cosa Nadie apoyó cuando yo le estaba metiendo Oye, y la nueva escuela debe tener bien claro Que a todo pueblo le llega su fiestita Sigan luchando y no se deben vender sueños Que mientras en Ecuador no existe una industria De tu éxito nadie es el dueño Y un saludo para la nueva generación de DJ, cantantes, productores Que le está metiendo como se debe DJ Elan, Are Tequila, McFly, en la lugar y te dan Oye Richard, y dile a Masteryank Que esto es huella real Que se graben estos nombres Que lo escucharán a menudo, oíste Que lo escucharán muy a menudo Que lo escucharán muy a menudo, oíste